El Espacio de Col Torá Queridos amigos del estadio, nuevamente en este espacio de Col Torá, les quería hablar de un personaje de la historia judía que es Rabi Yohanan Menzakai, aquel que vio la destrucción del segundo templo de Jerusalén, pero que tuvo la capacidad y la visión de trasladarse a una pequeña ciudad, que se llamó Yavne, la cual comenzó el judaísmo rabínico a partir de ahí. Esto quiere decir, a pesar del dolor de la destrucción, Rabi Yohanan Menzakai junto a sus discípulos entendieron que lo que había que preservar era la vida judía y todos los rituales que existían, transformándolos a partir de la destrucción del Beit HaMikdash del antiguo templo. ¿Por qué les cuento esto? Porque él entendió que las paredes no eran lo importante, sino la preservación de la vida judía. Y creo que ustedes, el estadio, están entendiendo lo mismo que Rabi Yohanan Menzakai. A pesar de no tener el espacio físico, tienen la capacidad, junto a todos los socios, de sentir que la vida judía debe permanecer, seguir, continuar de diferentes maneras. Por eso, la resiliencia está en nuestro ADN, la capacidad para continuar y para entender que, a pesar de las crisis, tenemos la fortaleza de transformar nuestro mundo y visualizar hacia donde nos queremos dirigir. Así que, nuevamente, los saludo a todos y Haksameak ya tuvimos porque pasamos Yahuot. Espero que hayan pasado un Yahuot hermoso y que puedan seguir en este momento con la continuidad, en el estadio, en todos los lugares donde hay vida judía. Gracias.